¿Qué es la teoría de los maestros? Por ejemplo, no se toma en cuenta el vibráfono, que no puedes tener muchísimas notas porque simplemente físicamente no es posible hacerlo. O que tal vez la tuba, teniendo su sordina gigantesca, no puede ponerla y quitarla inmediatamente y no puedes no darle espacio para que no haga. Entonces, sí, justo todos esos detalles los hemos estado aprendiendo durante este curso aquí y son cosas que tomas en cuenta para que la música se vuelva no solamente accesible para quienes la escuchan, sino también para los mismos instrumentistas. Y creo que algo que nos han repetido bastante es, si logramos comunicarnos no solo con el público, sino con los instrumentistas, la música puede crecer mucho más. Pero una vez que uno va conociendo a los integrantes de la orquesta también, de alguna manera es como una especie de pequeña ciudad o una pequeña familia. Entonces, esto es bastante conmovedor porque, bueno, ya ves con otros ojos inclusive también como la personalidad y como eso está transmitido de alguna manera en cada instrumento. Entonces, lo que yo podría decir que me llevo también es que al conocer y tener todas estas herramientas que ellos nos están dando, pues es creo que es mucho más fácil ahora poder entender como a la orquesta. Y creo que ya tengo como más herramientas y más trucos o más cosas que ellos nos dicen como para poder, digamos que hacer música en general, pero digamos que para la orquesta pueda ser mucho más efectivo, digamos, en futuras horas, tener más herramientas básicamente. Bueno, para mí fue una experiencia muy importante porque me permitió estar cerca de compositores los cuales están en formación y poder compartir un poco de la experiencia que tengo como músico, fagotista, instrumentista, digamos, como parte de la orquesta. Y a veces son temas, detalles, cosas mínimas que hacen la diferencia en cuestión de escritura, de las nuevas obras, de presentar una pieza en una orquesta que está acostumbrada a tocar repertorio quizá del siglo XIX, siglo XX. Entonces, a veces estas nuevas propuestas suelen causar un poco de impacto a la tradición musical de orquesta. Y es una actividad que no debería de ser ajena a su formación. Lo que me llevo de este taller es el haber podido aportar un poco a estos chicos con todo lo que se trabajó y ver los resultados, en especial en esta última sesión que tuvimos, ver los resultados que sí surtieron efecto, sí les quedaron. A mí me encanta que tengan dudas y se van, vinieron con muchas dudas y se van con respuestas, respuestas directas del instrumentista para el cual ellos escribieron los ejercicios que trajeron el día de hoy. Entonces, creo que eso es de un valor enorme para ellos y para las futuras generaciones que participen en este taller. Bueno, pues para mí ha sido una gran oportunidad asistir a este taller. Ha sido increíble desde el inicio. En general, empezar a trabajar con los instrumentos individualmente, con los maestros. En general, también me ha servido mucho en cuanto a la creatividad, más que nada. A veces, tal vez trabajar con una máquina, pues tiende a volverse algo mecánico, ¿no? Sobre todo, al ser un organismo demasiado grande, digamos, pues a veces en una computadora tú ves simplemente la hoja y escribes sin pensar a veces ya. Y creo que aquí algo que he aprendido otra vez es pensar que estoy escribiendo para personas que son humanos, no una máquina como tal. Y pues sí, aprender todo, cómo funciona la orquesta. Lo importante que es aprender las cosas básicas de cualquier instrumento. Yo creo que este ejercicio que hacemos con la filarmónica es algo que no se ha hecho o que no se hace en ninguna época de la historia. Siento que es muy raro ver a los compositores con la orquesta. Las orquestas normalmente ensayan encerrados y uno no tiene la orquesta a su disposición para estar escuchándola cuando quiere. Entonces, que nos dejen venir aquí creo que me influye mucho. Me impresiona tanto que siento que cada vez que vengo tengo nuevas ideas. Nuevas ideas, nuevas ideas. Siempre me siento atrás del corno. Siento que escuché algo que hizo hoy diferente. Me siento con el timbal. Siento que me robo ideas siempre que vengo a los ensayos. Siempre vengo muy inspirado. Ha sido una experiencia muy padre. Nos ayuda mucho como compositores el hecho de estar escuchando música semanalmente. Ha sido de mucha, mucha ayuda. Muchas veces saliendo de los ensayos uno sale inspirado y entonces dan muchas ganas de componer y de componer mucho más. Sobre todo el escuchar lo que cada uno de los maestros nos ha ido explicando. Pues nos ayuda mucho a que tengamos más ideas, un poco más sólidas y más acercadas a lo que cada instrumento puede tocar. Tenemos una experiencia de aprendizaje tanto por ellos como por mí. He aprendido muchas cosas de cómo demostrar, de cómo enseñarles a los compositores la forma en la que nosotros nos desarrollamos como violinistas dentro de la orquesta. Y la forma en la que tienen que describirnos, de cómo hacer que podamos tocar de una manera más orgánica, mejor, para que podamos nosotros entender su música y entender lo que ellos nos piden en sus composiciones. Siento que me llevo a la experiencia personal de cada uno de los instrumentistas con los que hemos tenido la oportunidad de platicar. Al final del día también la experiencia es algo invaluable. El tiempo que nos brindan es invaluable. Y pues sí, esa experiencia que no está en los libros de texto, que es únicamente experiencia de estar ahí en vivo tocando, solucionando, buscando cómo arreglarle, me llevo muchos consejos muy importantes. Bueno, ha sido una experiencia bastante deslumbradora y que creo que todavía estoy como procesando porque, bueno, simplemente como está diseñado el taller de tomar las clases magistrales, poder conocer como a profundidad un instrumento y sus posibilidades desde la parte como idiomática, pero también como darnos un acordeón musical, orquestal, desde instrumento, nos dieron como muchísimos tips, ¿no? Y luego estar en los ensayos y poder tener la oportunidad de estar en la fila de los contrabajos, de repente en la de los cornos, estar con las percusiones, eso ha sido muy enriquecedor, no solo como en la parte acústica porque obviamente recibes la masa sonora de la orquesta de formas muy diferentes, pero también como la parte desde el atril, ¿no? Cómo soluciona una sección, un pasaje complejo, cómo los diálogos que existen entre los músicos, que mejor usa el dedo tres, que mejor punta talón, no sé, o sea, como todo ese tipo de detalles que una como compositora es bastante importante poder traducirlos, vivirlos desde el atril y llevarlos también a una partitura, ¿no? Entonces, pues sí, diría que ha sido una experiencia fabulosa y me voy de aquí con muchísimas ideas siempre y otras tantas que en la teoría, como que ya en la praxis te das cuenta que no es tan sencillo como lo que decía el libro de texto o a lo mejor es muchísimo más fácil pensarlo de otra forma, ¿no? Pensar como un instrumentista creo que es algo que me llevó mucho y que hace mucha falta en la educación como solo desde la escuela, desde la teoría, sino... y que creo que el taller nos está dando algo increíble con eso, en especial. Este taller me ha ayudado mucho a entender mi labor como compositor, como creador, me ha ayudado mucho a entender el ambiente de una orquesta profesional, como lo es la filarmónica. Estas experiencias y esta manera de compartir con estos músicos tan tremendos me ha ayudado a inspirarme y me dan ganas de prepararme más, de seguir trabajando duro, de poner en práctica todos los conocimientos que he estado adquiriendo con estos increíbles músicos, no solo los músicos de la orquesta, sino también mis compañeros compositores del taller, que también son unos buenazos y que recomiendo mucho que sigan su trabajo. De este taller me llevo las ganas de aplicar todo lo que he visto en mi creación musical y también las ganas de seguir mejorando como músico y como persona. Creo que son dos cosas que van de la mano y me he dado cuenta de eso conviviendo con los excelentes músicos y las excelentes personas que son los participantes del taller y de la orquesta filarmónica. Muchas gracias. Bueno, a mí me emociona mucho la idea de aportar algo al futuro de la composición en este país. Esta es la primera vez que se hace. Espero que de verdad sigan haciendo año con año estos aportamientos de nosotros hacia los nuevos músicos, hacia los nuevos compositores, para que precisamente se logre hacer un camino para ellos es más sencillo y que no resulte que compongan toda una obra y hagan todo un trabajo y a la hora de ponerlo a los intérpretes, digamos, esto está un poco raro o mal escrito. Por ejemplo, una vez me tocó un compositor que quería que yo tocara algo sin boquilla y eso es imposible, es como tocar algo en las cuerdas sin cuerdas. Entonces es como ayudarles a que estas cosas no pasen. Obviamente es un caso extremo, pero también aportar para que conozcan el lenguaje propio que nosotros como experiencia conocemos de nuestro propio instrumento. Y esto me emociona mucho porque estoy viendo a los muchachos ahorita que estoy revisando sus tareas y me gusta que unos ya empiecen a dar melodías que dices oye, esto sí se oye muy bien, esto sí está muy bien escrito, se siente cómodo en la boca, se siente bien, esto es posible, esto me va a tomar un estudio, pero no es una locura. Y me gusta mucho sentir que siento ya los frutos de lo que hemos hecho y eso me pone de buenas. Bueno, para mí ha sido redescubrir la orquesta desde el interior, desde la producción del sonido, la combinatoria de los instrumentos en un nivel geográfico que no había podido yo experimentar en la academia, a lo mejor en algún ensayo con amigos, pero no en este nivel de músicos profesionales, eso es nuevo para mí. Y también pues ha sido una lección de humildad porque los maestros se están acercando desde un conocimiento, desde su instrumento y esa parte de ver la individualidad con la que ellos tienen que resolver la música ha sido para mí también muy enriquecedor porque uno ve los problemas personales de cada instrumento, entonces me he hecho más consciente o más considerado sobre lo que puedo llegar a escribir y a concebir en un nivel individual para que funcione a nivel colectivo. Para mí ha sido una experiencia mágica, ha sido enriquecedora, yo lo dije desde un inicio con los maestros, para mí ha sido un sueño hecho realidad. Una cosa es ser músico, soy guitarrista, y otra cosa es ser músico de orquesta, y otra cosa es estar ya tocando toda la orquesta. Entonces yo sabía cuando escuchaba música de orquesta que no iba a poder tener esa vivencia, de escuchar la música dentro, esta oportunidad de estar dentro de la orquesta, en las secciones, de saber cómo ellos escuchan la sala, el compañero de al lado, la sección de al lado, las percusiones atrás, todo eso es una experiencia, es invaluable. A nivel sonoro también, ya a nivel emocional, estamos viviendo la música de otra manera, estamos escuchando cosas que no habíamos escuchado en grabaciones de YouTube o en discos o cualquier cosa, estar ahí sentado y escuchar sus respiraciones y ver cómo escriben y lo que digitan y que cortan aquí o que les funcione de esta manera es invaluable, es ver la música de otra manera, es ampliar la escucha y también pues eso obviamente nos conecta también a nivel emocional e intelectual. Es un espacio necesario y estratégicamente indispensable para fortalecer el desarrollo y el futuro de la música mexicana de concierto. Es una oportunidad para encontrar un momento común de colaboración de trabajo y de compartición de ideas y experiencias entre el creador y el intérprete de la música. Diseñado a partir de las 15 especialidades instrumentales con las que cuenta una orquesta sinfónica o filarmónica, los compositores están aprendiendo de manera más íntima y más directa todo acerca de los recursos, las posibilidades y las limitaciones de cada uno de esos instrumentos, pero también el ejecutante está teniendo la oportunidad de conocer más de cerca el proceso creativo, que muchas veces queda al margen también de la trilista o de una orquesta en su conjunto, de manera que estoy convencido que una actividad como este proyecto de esta naturaleza sin duda viene a cubrir un vacío y que ojalá que siga desarrollando, que podamos seguir teniendo la oportunidad de nuevas emisiones para cada año en el futuro y que además siembre un ejemplo para otras instituciones orquestales, porque me parece que todos debemos de participar en esta contribución, esta gran contribución, una gran campaña para fortalecer el desarrollo de la música mexicana de concierto. en nuestro país.